El Instituto Nacional de Defensa Civil El Instituto Nacional de Defensa Civil Primero se le pidió la opinión al Instituto Nacional de Defensa Civil Y que dijeron los técnicos Que el estado del bien era de alto riesgo O sea, a punto de colapsar Por eso es que una de las cosas que pedían Desmontar las torres, desmontar las campanas Y así ir desmontando poco a poco las cosas que estaban más agretadas Y digamos que al final era un desmontar, desmontar todo ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Se debe demoler? Mira, la iglesia no es el ente técnico No somos especialistas, no somos los peritos Los entes técnicos tienen que decir Si ellos dicen que se restaure Seremos muy respetuosos de las decisiones de ellos Si ellos dicen que se demuela totalmente También respetarán, o sea, nos causará mucho dolor Mucha tristeza, mucha pena Yo aquí me ordené Fui el último sacerdote que me ha ordenado acá Pero tengo que, o sea, por mi capricho Por mi transigencia No van a morir personas, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Entre dos a tres siglos data más o menos Bueno, yo creo, sin lugar a dudas Que la catedral, lamentablemente, para los citaños Tiene que ser destruida en su totalidad Y puede ser hecha exactamente como era Porque para eso están los arquitectos, los ingenieros Pero necesariamente creo que esto es un peligro Tremendo para la gente que transita por la vereda Por las dos veredas, no por la vereda junto a la iglesia La pared está ladeada, está bombeada Yo no he estado acá, es la primera vez que ingreso Después del terremoto de 2007 Gracias al padre Mórtola Pero sin lugar a dudas No creo que haya afectado tanto Este último terremoto en esta catedral Como el terremoto de 2007 Y mire, del 2007 a la fecha Esto está como está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!